Bueno, esto es la obra de reconstrucción y estabilización de la barranca del Patito Sirirí. Es una obra que abarca no sólo el frente del parque sobre el río, sino también los bordes. Este es un sector más de la obra. Acá se está construyendo una vereda que, además de facilitar la circulación peatonal y de la gente que corre y hace aerobismo, lo que va a hacer es prevenir la erosión de este sector de la barranca. Así que, bueno, es el inicio de la obra y es una obra que está enmarcada entre lo que es la estrategia de recuperación del borde costero. ¿De cuántos metros estamos hablando y cuánto es la inversión? Bueno, esta es una obra del orden de los 5 a 6 millones de pesos y en este caso estamos haciendo una vereda que tiene 3 metros de ancho y tiene todo el recorrido perimetral del sector. ¿Esto hasta dónde se va a extender? ¿Solamente en esta barranca del Patito o va a tener otra actividad en otro sector del parque? No, no, no. Esta obra está concentrada dentro de lo que es el sector que contiene al parque, enfrente al parque del Patito Sirirí, digamos, para hacer precisión. No el parque en sí, sino toda la barranca que está entre el parque y el río. Este sector forma parte de esa barranca que ha tenido episodios de deslizamiento, de erosión. Así que la obra busca recomponer integralmente todo este sector, además de la barranca principal que es la que está frente al escenario de la fiesta del mate. Técnicamente, ¿qué es lo que se hace para contener la barranca? Bueno, ya te digo, se retira todo el material removido, se repone por un material de mayor resistencia, bien trabajado con los taludes y las densidades necesarias. Y en este caso en particular se construye arriba una vereda que va a hacer que el agua corra de una manera adecuada, sin romper el suelo y además facilitar, como te decía, la circulación peatonal de los ciudadanos que vienen al parque. ¿El tiempo estimado de obra? Esta es una obra que para mediados de año tendría que estar promediando su finalización si no hubiera nuevas temporadas de lluvias o ningún inconveniente.